No! No hay jeans ¿No hay jeans? Sí hay, sí hay Pero uno de esas, ¿a dónde hay? No hay jeans ¿Qué haces, Poppy? ¿Y eso? Pero ya está muy tarde, ¿no? Pues estoy cansado ¿Y a qué juegas? Tarde en el lucha qué haces nada no estás cansado de tanto correr está casado tan chiquito ya está casado ya tiene esposa y qué estás haciendo a esta hora de la noche jugando y por qué está jugando tan tarde sí a quéいる y también más ¡Suscríbete al canal!